Este 2011, Bucanízate, Bucanízate Y este viernes, inician las noches con seto Llega el concurso más esperado por toda la plebada Primer concurso de la bota más picuda Más picuda Con premios en efectivo Los sábados son pa' tirar el party y la parranda Y vívelo al máximo con tus grupos y artistas en vivo Te quedaste con ganas Este y todos los domingos Baila sin parar con los mejores mixes de todo el fin de semana Y no aceptes copias parientes Los concursos originales y exclusivos tienen sello Bucanero Y prepárate Ya viene el segundo concurso de Cumbia Tribal Cumbia Tribal El Bucanas Proximamente El aniversario El aniversario Tú lo vas a vivir Tú serás testigo Espéralo Espéralo El aniversario El aniversario El aniversario